No le gusta, ¿sabes? Sí, 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 sí. No le gusta que eso mentira, te meterme los dientes, pero para eso eres vacío y creo que me escogeo. Gil, joya, dile algo nuevo, yo soy machito porque me pesan los huevos. ¡Habrojazo! Así que la hago sexo, estoy metido un azah porque no voy con ello. No me acuesto y la verdad es que por eso no me falta puta tierra cogeando. Soy muerto y eso me trajando. Me pesan los huevos? ¡Habrojazo! Es lo que toca, no vas a arrancarte con tu puta sopa Haga brogazo, ya te las digo Con esas putas frutas que eres un vestido La que vemos, la que vemos es un primero Que pasó vuelta a vuelta, que soy tercero Habla de las cintas, cuando lo entiendo La que pasa es que la siga es un rapero Decide que eres un rapero Y tú eres un puto Pa' que la gran canción sabe que se beba la olla Eres un normal, me pasa con esto a las ollas Tengo que te haga, y a mi me hace falta que a la mi Fue la propuesta para niñar Ya como lo hago, yo sé que quieres que haga Porque no te golpeo, no te pongo mal de la olla Ya cabrónazo, eres demasiado bueno Pero para ganar a mi, mejor no entiendo No pones en esto, no te lo has tocado Desde ahora, viva y tienes el máscara Tienes el máscara, me disfrutame ya lo que quieras Quieras porque amarga el tiempo de total intensidad Que me quieres agotar, pero había movido De vida en aquí, voy a que me va a chafar Que me va a chafar, que me quito bueno Eres un pargueta de tierra que te da con los curros Cabrónazo, vienes aquí de rapero Eres un pargueta que te da con los curros Espera, me matas como tan perverso La verdad es que sí, la identidad es para ti No sabes todo que te tiró Porque ya estás haciendo los mismos En la última no me toca Tienes un tambor que más tiene la boca Es arriba, a mi me gusta Me gusta la boca A mi me gusta el tiempo Vienes todo Vienes todo